Vivimos momentos muy extraños, estamos perseguidos por una pandemia y todos desesperamos, pero hay que saber seguir adelante. Ahora las mesas están vacías, ya no baila nadie en una pista, las calles están desiertas, pero mi puerta para ti queda siempre abierta, no fumes tanto mi amor para rellenar vacíos, no te ayudarán a olvidar nada de nada, solo consigues quemar tus pulmones, y a cortar en algo tu propia vida, solo consigues quemar tus pulmones, y a cortar en algo tu propia vida. Si estás sola en casa no estés triste, piensa que es el momento el que te obliga, que muchos como tú están peor, y aunque eso no es consuelo, te sentirás mejor. No sueltes ni una lágrima antes de dormir, las lágrimas inundarán tu sueño, y soñarás que te estás ahogando, en un charco de lamentos, no hay sueños quizás, y cuando eso te ocurra, que te ocurrirá, no te levantes y andes tratando de olvidar. El pasillo se hará tan largo que nunca llegarás, a quitarte de encima la pena que te da, si estás sola en casa no estés triste, piensa que es el momento el que te obliga, que muchos como tú están peor, y aunque no sea consuelo, te sentirás mejor.